¡Aprende no me va! ¡Hola a todos! ¿Qué tal chicos? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Ayub Fadil y en el tutorial de hoy pues os voy a enseñar a crear vuestro propio servidor de Valheim puede servir para cualquier juego, en realidad ahora lo veréis pero hoy nos vamos a centrar en Valheim que es un juego que está de moda y que ya ha llegado a la cifra de 5 millones de jugadores ni más ni menos un juegazo chicos desde aquí lo recomiendo después, con la cuenta ya creada aquí veis la opción de Game Server ¿verdad? entre todas estas la primera bien, pues estos son varios de los servidores que podréis crear tenéis Minecraft tenéis GTA V tenéis Core, Twitch y más juegos que ni conozco pero bueno como he dicho antes hoy nos vamos a centrar en Valheim bien una vez hacemos clic aquí nos aparecen varias preguntas que han sido respondidas por los propios clientes por si os quedan dudas del servidor y queréis saber más básicamente bien una vez las hemos leído si nos interesa hacemos clic en el botón verde aquí nos llevará la lista de juegos que queremos descargar bien como nosotros hemos seleccionado Valheim aparecerá directamente ¿qué tenemos aquí? esta es la ubicación del servidor puede ser Alemania puede ser el Reino Unido Finlandia Canadá Estados Unidos etcétera la opción más barata y la que aparece por defecto es Alemania como veréis si hacéis clic en Pink Check os aparece la velocidad a la que recibiréis o enviaréis conexiones a dichos puntos del mundo por ejemplo a Finlandia nos llegarían 52 milisegundos de latencia a Londres 27 y Alemania 33 pues bien como la opción por defecto es Alemania nosotros la hemos dejado así porque además es ligeramente más barata bueno esto quiere decir que podréis escoger el número de jugadores máximos que vuestro servidor permite en este caso viene 10 por defecto y creo que en Valheim es lo máximo porque como veis no os deja mover la barra o el circulito hacia el final que quiere decir que 10 es el máximo de momento luego en un futuro ya veremos otra opción por defecto es que no viene memoria RAM adicional esto puede suponer un problema cuando somos una gran cantidad de jugadores en el servidor por ejemplo más de 5 si somos 2 o menos yo creo que 0 o 1 giga de RAM extra os recuerdo que vienen 2 adicionales 1 o 2 extra pues se supone que van bien nosotros en nuestro servidor tenemos 2 gigas de RAM porque es lo recomendado como veis aquí el problema pues que es algo más caro 5 euros después os aparece a continuación veréis las opciones para escoger la CPU del servidor evidentemente mientras más paguéis mejor será en este caso tenemos las opciones estándar y premium siendo la estándar la que es por defecto y premium la que permite que el servidor trabaje mejor pero a un precio más caro concretamente el doble del precio del servidor porque como veis sube a 25 euros si de normal es 13 o 14 sube a 25 sube bastante otra de las opciones que te permite elegir es si queréis vuestra propia IPv4 para para el servidor en nuestro caso no la hemos escogido podéis escoger no tener la propia o si tenerla aquí os dice que si escogéis la propia que es más caro las ventajas de tener vuestra propia dirección IPv4 aparecen aquí os dice que recibiréis un puerto estándar para el juego en concreto y que por ende recibiréis una mayor protección de 2 estas son otras de las opciones adicionales no influyen en el juego prácticamente pero bueno por si os interesa bien una vez hayamos escogido todas las opciones aquí a la derecha veremos el precio 25,56 porque nosotros hemos marcado más RAM y una CPU Premium para que el juego corra mejor pero vosotros podéis modelarlo a vuestro gusto siguiente ahora hay que elegir el tipo de pago y cada cuánto nos van a cobrar normalmente se hace de mes a mes pero según lo que escojamos el precio varía como veis si escogemos un contrato de 5 años que es mucho pues nos hacen un descuento del 40% pero en fin como digo normalmente es de mes a mes o incluso cada 3 meses no lo veo mal porque te reducen un 3% otra de las opciones al pagar es prepago o contrato si es prepago pagaréis un 10% extra y si dejáis el ratón sobre el botón de información veréis las diferencias el contrato se renueva automáticamente pero si escogéis la opción de pagar por prepago pues no tendréis que firmar ningún contrato ni veros en la obligación de pagar esta cantidad sin cancelarlo antes por supuesto y bien por último ¿qué método de pago vamos a utilizar? bueno como veis hay una gran cantidad de formas de pago desde con tarjeta con paypal con monedas de zap que son monedas creadas específicamente para esta página web zap hosting y podéis pagar hasta con bitcoins por si tenéis algún que otro bitcoin que habéis minado con vuestras gpus pues los podéis utilizar esto ha sido todo si os quedan dudas podéis dejarlas en los comentarios y yo a youfady os la responderé con muchísimo gusto un saludito y este es el resultado final como veis es la interfaz de la página web aquí aparece la lista de servidores en este caso tenemos el Valheim porque solo jugamos al Valheim pero tenemos más opciones como alquilar dominios páginas web servidores de Team SPIC etcétera bueno concretamente si hacemos clic en Valheim pues nos va a aparecer todas las opciones para configurar el servidor como veis aquí está todo lo relativo que es el estado en línea ahora mismo está en línea la ubicación del servidor Alemania el puerto no intentéis conectaros no os voy a hacer la contraseña ok el nombre del servidor espacio usado el mapa jugadores uno está el grandísimo Leto el rey de los vikingos el rey de los cuatro vientos el auténtico rey indómito el vikingo supremo así lo llaman estos son los mensajes que suelen enviar por parte del staff del equipo estadísticas hacemos clic vemos el uso de la RAM el uso de la CPU la cantidad de jugadores etcétera aquí son herramientas ya más avanzadas como la FTP las bases de datos los copias de seguridad bueno estos son los ajustes archivos de registro en fin todos son datos que os ofrece la compañía relacionados con el servidor el uso de la